A ver toda esa gente alegre, disfruten de la comida. ¡Ay, ay, qué dolor! Hoy vuelvo de pensar que no voy a ser yo aquella sana. Te miré por tu velena al viento y tu mirar a ras de tu descontentro hogar. ¡Ay, ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! Que tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí. Estos celos me hacen daño, me enloquecen, jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí, contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí. ¡Viva la lista 18! ¡Sí, señor! ¡Alegría, alegría! A ver, unos aplausos, ¿eh? Para ustedes un aplauso. ¡Eso! ¡Viva, Pachacuti! ¡Viva, Pachacuti! Tu miré, me confundió el santo que no me a ti. Sí hubo una esperanza, pero no. No hay algo y amor. No hay premios. Que tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí ¡Viva Pachacuñe! Bueno, gracias por esos aplausos, pero mucho más por el voto que van a dar por Edgar Acuña para la alcaldía el día 23 de febrero y para Robert Sancho también como prefecto Gracias por la atención de ustedes Y hasta otro día